Bienvenidos a un nuevo video y que creen, recuerdan que hace unos meses les hablé sobre que la institución financiera Trafalgar Digital había sido adquirida por Walmart, bueno pues ya es oficial y estamos a tan solo unos meses de que Cuentakashi lance su cuenta de débito y vamos a ver este aviso que comunicó Cuentakashi en la página oficial de Trafalgar que dice Cuentakashi información importante, Trafalgar ahora es Cuentakashi, entonces Cuentakashi ya es una institución regulada por la Comisión Nacional Bancarí de Valores y supervisada por la Conducef ya que Trafalgar si es una institución financiera autorizada y dice próximamente espera nuestros productos y aquí podemos ver el nuevo nombre que va a tener Trafalgar que es cartera digital Walmart SADCB institución de fondos de pago electrónico Antes Trafalgar Digital actualmente tiene suspendidos sus servicios por eso les digo que estamos a unos cuantos meses yo calculo que en dos o tres meses ya va a estar disponible la tarjeta de débito de Cuentakashi dice si fuiste cliente de Trafalgar y no retiraste los recursos Antes del 22 de enero del 2023 te pedimos comunicarte a contacto arroba cartera digital walmart.com.mx y nuestro personal te indicará el proceso a seguir para recuperar tus recursos Entonces este es el comunicado que lanzó Trafalgar que Trafalgar ya es Cuentakashi y Cuentakashi por lo tanto ya está regulada y si ingresamos a la página oficial de Trafalgar como lo podemos ver aquí podemos ver que aún no han hecho ningún cambio relacionado con Kashi pero que el logo ya dice Cuentakashi El logo si ya cambió también podemos ver que no se puede aperturar una cuenta todavía y que en la parte de abajo en los legales ya parece que Trafalgar cambió su nombre a cartera digital Walmart Y si ingresamos al CIPRES de Conducev nos encontramos que la institución financiera Trafalgar como saben Trafalgar es una institución financiera regulada cambió su denominación entonces ya no se llama Trafalgar ahora su nombre corto es cartera Walmart y ya va a empezar a operar como cartera Walmart Y si vamos a la ficha técnica también ya nos encontramos que el primero de marzo cambió de nombre a cartera digital Walmart SADCB institución de fondos de pago electrónico Cambió el logo y también el nombre corto a cartera Walmart institución de fondo de pagos electrónico Entonces estamos a unos cuantos meses de que Cuentakashi lance su tarjeta de débito y así comienza a ser competencia a otras tarjetas digitales que hay en el mercado De hecho si nosotros vamos a los contratos de adhesión de la Conducev nos encontramos que cartera Walmart ya aparece en el RECA y ya aparecen aquí unos contratos pero estos contratos todavía pertenecen a Trafalgar Entonces estamos a unos cuantos días de que se lance la primera tarjeta de débito de Walmart en México y lo mejor de todo es que va a ser una tarjeta de débito regulada Y lo más seguro es que no cobre ningún tipo de comisión aunque eso aún no lo sabemos pero déjenme aquí en los comentarios ustedes que opinan sobre esto Esperaban esto o pensaban que se iba a tardar todavía un poco más Les dejo aquí en las tarjetas de este vídeo el vídeo en donde les hablo sobre Trafalgar y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!